¿Qué debe renovar y actualizar para vender su casa en el mercado actual? Soy Massimo Gifuni, broker asociado de GC Global Realty. Hay tres cosas que debe tener presente si está pensando en vender su casa este año. Uno, el número de las casas en venta es muy bajo. Debido a que hay un suministro tan limitado de casas disponibles para la venta, usted está en una posición única para vender su casa recibiendo múltiples ofertas y en un proceso rápido. Solo haga ciertas reparaciones que puedan ser importantes o incluso necesarias para vender su casa sin gastar tiempo y dinero en renovaciones antes de vender. Dos, muchos compradores están más dispuestos a asumir las mejoras. Por esta razón, puede ser prudente dejar que los futuros propietarios remodelen y tomen decisiones de diseño apropiadas a su gusto y estilo de vida. Los esfuerzos del vendedor pueden ser dedicados a trabajar en pequeñas actualizaciones cosméticas, como refrescar un poco la pintura y lavar a presión el exterior para asegurarse de que la casa destaque. Tres, si ya realizó las mejoras, apóyese en un agente de un mobiliario para destacarlas. Como su asesor en bienes raíces, encontraré las formas de resaltar estas actualizaciones al poner su casa a la venta. Esto también es cierto para cualquier proyecto a futuro. Antes de renovar, comuníquese conmigo para obtener asesoramiento experto sobre qué trabajo debe hacerse y cómo hacerlo lo más atractivo posible para sus futuros compradores para obtener el mejor precio. Soy Massimo Gifuni, broker asociado de GC Global Realty. ¡Gracias!